Hola, soy Cristóbal Amo. Hoy quiero compartir con vosotros una relajación profunda muy especial. El duelo del transgeneracional. Es importante tomar plena conciencia de lo que se va a hacer. Para esto ayuda mucho tener hecho previamente el árbol del transgeneracional. Esto nos ayuda a tomar conciencia de cómo nuestros antepasados nos transmiten información a través del árbol. Información que está en el clan, que nos llega a nosotros y que no siempre es para nuestro propio beneficio, que no siempre actúa a nuestro favor. Empezamos. Ponte cómodo. Brazos y piernas no están cruzados. Cierra los ojos, pero ligeramente mirando hacia arriba. Vamos a empezar contando del 10 al 1. 10. Más y más profundo. 9. Más y más profundo. 8. Más y más profundo. Cada día y en todos los sentidos, estoy mejor, mejor y mejor. 7. Más y más profundo. El estado natural del cuerpo es el estado de buena salud. 5. Más y más profundo. 5. Más y más profundo. profundo. Siente el completo, el proceso completo de tu respiración. Tres. Más y más profundo. A medida que vamos respirando, se van relajando todas las partes de nuestro cuerpo. Dos. Más y más profundo. Uno. Más y más profundo. Siente el proceso completo de tu respiración. Puedes notar cómo entra el aire por tu nariz, cómo llega a tu boca, a tu garganta, a los pulmones, y ahora regresa por tu garganta, por tu boca y por tu nariz. Respira suave y profundamente. Siente cómo en el proceso de respirar entra aire que tu cuerpo aprovecha. Entra todo lo bueno, todo lo que te viene bien, todo lo que necesitas. En el interior, tu cuerpo aprovecha el oxígeno. Y cuando el aire sale de nuevo, sale sin nada aprovechable. Ya no hay oxígeno. Siente cómo en el interior. Siente cómo esto es un proceso de limpieza, de depuración. Entra todo lo bueno y sale lo que ya no necesitas. Respira profunda y suavemente. Siente cómo se van relajando tus pies y tus tobillos. Continúas respirando y sientes cómo se relajan los gemelos, las rodillas, los muslos. Sientes cómo se van aflujando y relajando la cadera, los glúteos, el abdomen. Sigues respirando y relajando. Cada vez estás más y más relajado. En este proceso, con nuestra respiración, se produce la limpieza y liberación de todo nuestro cuerpo. Nuestra mente, nuestras emociones. Sientes cómo tu cuerpo se apoya en la superficie que hay debajo de ti. Siente cómo vas respirando y relajando. Y ahora pon tu atención en tu pecho y espalda. Los brazos, las manos, los hombros. Siente cómo se relajan los dedos. Siente cómo tu cuerpo se deja caer con todo su peso. Siente cómo se hace caer con todo su cuerpo. Siente esa pesadez en todo tu cuerpo. Siente el proceso completo de tu respiración. Permite que fluya de forma natural, cómoda y tranquila. Ahora, presta atención a tu rostro. Nota cómo tus párpados están más y más pesados. Tienes una sensación de sopor, relajación y de pesadez, cada vez mayor. Se relaja tu nariz, las comisuras de los labios, el mentón. Ahora sientes cómo se desbloquea tu mandíbula. Estás totalmente relajado y tranquilo. Estás en un estado profundo de relajación. Nada te molesta, nada te preocupa, nada te perturba, nada te distrae. Siente cómo se relaja tu cuello, tus cervicales, tu garganta. Se afloja toda la musculatura del cuello y de toda esa zona de los hombros y cervicales. Desde la espalda hasta la cabeza. Cada vez estás más y más relajado, tranquilo y en calma. Ahora, siente cómo se relaja tu cabeza, todos los huesos de tu cráneo. Siente cómo se relaja tu cerebro. Toma plena conciencia de lo que vas a hacer. Toma plena conciencia de tu respiración. Ahora vas a ir a un lugar en el que te encuentres muy bien, muy cómodo y muy relajado. Puede ser una playa, una montaña, un lago, el sitio que desees. Pasea por este lugar, reconócelo, siéntelo. Siente el aire, los aromas, la luz del sol, la calidez. Mira el paisaje que te rodea. Te sientes seguro y a salvo. Toca las cosas, las plantas, el agua, las piedras. Lo que sea que haya por allí. Escucha los sonidos, las olas, los pájaros, el viento, en los árboles, lo que sea que haya por allí. Ahora busca un lugar donde sentarte y ponerte cómodo. Estás entregado totalmente a una relajación profunda, en la que tu único dueño es tu inconsciente. Ahora estás en el campo de las infinitas posibilidades, donde todo es posible. Ahora le pido a tu inconsciente que haga y deshaga todo lo que sea necesario para tu sanación. Y que lo haga como él crea más conveniente y sea mejor para ti. Ahora le pido a tu inconsciente que te ponga adelante aquella persona o aquellas personas de las cuales tú hoy te vas a despedir en este duelo. Contémplalos tal y como son. Y te pido que te fijes en si hay alguna cosa física que te esté uniendo a estas personas. Puede ser una cuerda, un hilo, una cadena o un rayo de luz. Puede ser cualquier cosa. Ves como esos hilos que te llegan y te rodean no te permiten moverte totalmente. Ahora te doy permiso para que esas cuerdas o cadenas que te unen físicamente a esas personas lo cortes como tú desees. Con unas tijeras, con un cuchillo, con una sierra. O simplemente lo apartes con la mano. Lo que sea mejor para ti. Ahora ya has tomado plena conciencia de que ya no perteneces a nada ni a nadie. De que no estás unido a nada ni a nadie. De que tu vida es única. De que tú eres una persona única y totalmente real. Y con esa conciencia y delante de quien estás, donde has cortado todos los vínculos que te unían a esas personas, te voy a pedir que les des las gracias por cualquier cosa que hayan hecho por ti en la vida. Y que gracias a eso, gracias a como tú has recibido ese proyecto sentido de vida, tú hoy estás aquí. Cambiando y solucionando ese proyecto que ellos idearon para ti, pero que ya no necesitas. Y con esta toma de conciencia tan importante que acabas de experimentar, les das las gracias y te despides de ellos de la forma que tú quieras. Ahora que has tomado plena conciencia de que ya no perteneces a nada ni a nadie, de que eres un ser único, totalmente real, te pido que conviertas a estas personas en un símbolo o en un objeto que sea muy importante para ti. Ahora lo colocas en una bolsa de papel o en una cesta del color que quieras y del tamaño que quieras. Le pones cuantos globos sean necesarios para que esa bolsa o cesta pueda subir y subir. Y cuando tú decidas, sueltas la bolsa y subirá y subirá y subirá. Ahora le pides al universo que coloque la bolsa en el nivel y en el sitio donde él crea que sea más necesario y donde ellos estén mejor. Ahora tomas plena conciencia de que eres una persona totalmente libre, de que toda tu vida solamente depende de ti y de que tú solamente y únicamente eres el hacedor de tu vida. Ahora te voy a dar un minuto de reloj para que puedas integrar dentro de ti todo lo que has experimentado en estos momentos, para que proceses y reordenes todos tus sentimientos y emociones, para que así puedas volver a esta sala en donde te encuentras totalmente recuperado y reordenado. Gracias. Ahora poco a poco vas a ir moviendo los dedos de los pies, los dedos de las manos, las manos, las piernas, ahora te vas moviendo un poco más un poco más enérgicamente ahora giras el cuello a la derecha y a la izquierda ya puedes abrir los ojos cuando tú quieras la derecha y a la derecha espero que os haya gustado esta relajación a mi me ha gustado mucho compartirla con vosotros hasta otra ocasión que seguiremos compartiendo cosas adiós 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 ¡Gracias!